Aficionados de Sultán, este es un gusto para mí presentarles al invitado especial del día de hoy, Juan Ramón Palacios, ¿cómo te sentiste? Wow, la verdad es que muy honrado, muchísimas gracias, tenía mucho de no lanzar desde ese montículo, un poquito desencanchado, pero estoy verdaderamente atónito, asombrado. Es otra casa el Palacio Sultán, es otra casa desde vestidores, desde gimnasios, desde la mesa de tenis de mesa que tienen ahí, el pasto, los tres diferentes tipos de arcilla, mis respetos para esta organización que está haciendo sin duda las cosas, también que por eso son primer lugar de la tabla general. ¿Qué significó para ti pisar el montículo del estadio de Béisbol Monterrey? La verdad es que un honor, un honor, muy agradecido con Willy, con toda la familia que me hace la invitación, estoy muy muy honrado, muy agradecido y más poder compartir este momento con Cora, con Aldo, con Jorge Barajas, con toda la raza que vino, con mi familia que está ahí arriba en el palco, muy honrado, la verdad es que no me esperaba que fuera tanto así una experiencia maravillosa, muy contento. Gracias Juan Ramón por haber estado con nosotros y quédense con nosotros porque sorpresas tenemos todavía. ¡Vamos Sultanes!